Ok, go ahead. Bueno, esta es la cancha más grande de Mesoamerica. Ellos jugaban aquí, bueno no era un juego, sino que era una ceremonia. Y desde la parte más alta allá lo observaban los sacerdotes y observaban el juego. Se daba cuando tenían que resolver conflictos entre pueblos. En lugar de hacer guerras. Entonces al parecer la persona que ganaba, o el guerrero que ganaba, lo sacrificaban y le cortaban la cabeza. ¡Boom! Ahora, espera, espera. Aquí, toma esto. Todo está hecho en piedra. Filme, filme, filme. Ahora, vuelve, vuelve. ¡Elisabel! 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 ¡Ah, muy bien! ¡Elisabel! 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 ¡Esos sí nos tienen un fondo de la pared! Sí, entonces lo que pasaba era que construían, todas estas las construían en forma como un poco inclinadas las paredes, entonces las hacían inclinadas para tener una como un efecto acústico y que cuando las personas hablaban de un lado se pudieran presionar el otro.